Por eso recién Javier dijo, vamos a tener otras contingencias. Yo quiero decir más claramente, la provincia se va a volver a inundar. No uno, sino varias veces más hasta que las obras se terminen. Pero hay una diferencia, las obras empezaron y van a seguir empezando. Y no se van a detener hasta que se terminen. Y se va a hacer obra hidráulica y se está haciendo como nunca antes. Entonces, hoy puedo venir acá a dar la cara con todos estos intendentes, porque hoy en toda la provincia hay más de 140 obras de hidráulica que se están llevando adelante. Muchas ya se terminaron. Puedo venir acá y dar la cara porque empezamos... Porque ahora voy a contar las de General Villegas. Ahora voy a contar las de General Villegas. Puedo venir acá y dar la cara porque 4 de cada 10 pesos que la provincia destina a infraestructura los destina a obras hidráulicas. Y eso no había pasado nunca antes. Y quiso venir hoy acá a contarles lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para que cuando llueva, como decía Javier, nadie se sienta solo y para que además sientan que eso es parte de algo que se va a terminar porque las obras empezaron. Nosotros hemos firmado la semana pasada un decreto de emergencia hídrica. Más allá de las emergencias que habíamos firmado antes para que las personas afectadas no tengan que pagar impuestos y puedan tener una pequeña ayuda del Estado, este decreto permite que aceleremos las obras, que los pasos administrativos, que muchas veces son lentos en el Estado, por la cantidad de controles que tiene que haber, que está muy bien que los haya, pero a veces tardamos meses en sacar un expediente, bueno, acelerar los plazos administrativos para que las obras empiecen más rápido y definimos 48 obras que van a ser obras de emergencia, 8 ya se están haciendo, 5 se terminaron y todas las demás van a empezar de acá antes de fin de año, por 3.500 millones de pesos en 15 municipios que son todos los que están acá y que han sido los más afectados por las inundaciones. Y de esos 3.500 millones los pone el Gobierno Nacional, y 2.500 los ponemos nosotros. Y no estaban presupuestados, los sacamos de otras obras, los sacamos de obras que pueden esperar, estas no pueden esperar. No pueden esperar porque nuestro pronóstico de clima no es bueno, porque sabemos que vamos a tener un año difícil, y son obras de defensa, son terraplenes, son estaciones de bombeo, son limpieza de cauces, no son las que van a evitar las inundaciones para siempre, pero son las que a lo mejor pueden hacer la diferencia, como la hicimos en Junín este fin de semana, entre que el agua entre a la ciudad o que no entre. Esas 48 obras van a empezar todas antes de fin de año, y se van a hacer con fondos de Nación y de la provincia en todos estos municipios. Pero además, a las obras de emergencia, se suma el trabajo que hacemos en la emergencia. Cuando llegamos, y yo lo digo siempre, no había ni un bote en la provincia. Hoy no solo hay botes, hoy hay botes, hoy hay equipos de emergencia que vienen a cada lugar a ayudar, hoy hay centros evacuados preventivamente armados, que lo hacemos con los intendentes. Y esa preocupación se ve en las pequeñas cosas que muchas veces los vecinos no ven. Pero como yo decía antes, antes se inundaba, y acá los intendentes que llevan más de un periodo, no me dejan mentir, y llamaban a provincia, y entonces los caminos estaban cortados por el agua, y la mercadería y los colchones y todo tardaba en llegar. Ahora mandamos la mercadería y los colchones en días como este, para que cuando llegue la lluvia ya estén acá, y los intendentes puedan armar los centros de inundados sin tener que... Primero tener un sistema de alerta entre nosotros, gobierno provincial y municipal, que funciona y funciona muy bien. También hemos podido ya implementar en muchos municipios, caso Arrecife, caso Salto, pero varios más, lo que nosotros llamamos evacuación en seco. Que la gente se vaya de su casa antes de que llegue el agua, y que en muchos casos pueda retirar gran parte de sus cosas, para minimizar las pérdidas que tiene. Eso ya lo estamos haciendo y lo hemos hecho en varios municipios. Y eso ayuda muchísimo, esta capacidad de poder armar los centros de evacuado antes, no esperar que llegue el agua, ir a sacar la gente y ahí armar el centro. Todo eso ayuda a que la gente pueda tener mejor preservadas sus cosas y se sienta más acompañada. Así que este sistema de evacuación en seco ya lo estamos implementando. Otro es un seguimiento del sistema meteorológico. Ya en algunas cuencas estamos poniendo alertas, que nos permiten saber cómo crece el agua, más allá de que todos los intendentes acá que tienen mucha experiencia y saben, saben cómo va creciendo la cuenca y se van avisando entre ellos, cómo viene el nivel del agua y nos van avisando a nosotros para que estemos alertas y para que estemos trabajando. También quiero hacer una mención de reconocimiento a los intendentes. ¿En qué sentido? El agua que viene de Santa Fe, que viene de Córdoba, que viene de La Pampa, que es un agua que termina toda la provincia de Buenos Aires, que recibimos los bonaerenses en una llanura que no tiene dónde escurrir para que todos entendamos lo que nos pasa y con años y años donde las obras no se hicieron. Eso es lo que pasa y por eso nos inundamos. Muchos intendentes han tenido que generar defensas en sus cascos urbanos para que el agua no entre. Y al mismo tiempo, a veces, romper esas defensas porque ya no la toleraban más para que puedan ir al municipio siguiente y eso genera miedo en las poblaciones. Cuando el agua saben que viene bajando de un municipio y que va a llegar al de ellos y tienen miedo de inundarse. Yo le pido a todos los vecinos que confíen en que gobernamos para todos. No gobernamos para el vecino de un municipio, gobernamos para los vecinos de todos los municipios. Y desde la provincia trabajamos de manera solidaria con todos los intendentes para que no les llegue más agua a uno que a otro y para poder evitar que llegue el agua a la mayor cantidad de lugares posibles. Les aseguro que no es una tarea fácil, que es una tarea bien difícil y que uno trata de cuidar a todos en ese proceso. Pero no es que llegue el agua y nos enteramos ahí. Hay un trabajo previo de alerta, de comunicación con los intendentes, de hidráulica, de desarrollo social de la provincia, dentro de los casos que podemos evacuar en seco y también de ir resolviendo los problemas. Miraba el intendente de Salto, en el caso de Salto, además de la limpieza, es un tema de viviendas que están en un lugar mal ubicadas y que no hay obra que lo resuelva. Ahí lo que tenemos que hacer es mudar a la gente. Bueno, ya mudamos 34 familias, vamos a entregar los lotes de las 100 familias que faltan ahora en julio para que puedan empezar a trasladarse a un lugar más seco. Se trata de encontrar en cada lugar la mejor solución. ¡Gracias! ¡Gracias!